¿Qué hacemos? ¿Vamos a probarla? Vamos a dar una vuelta, claro. Es lo más divertido, ¿no? ¡Vamos para allá! Bueno, Jolene, vamos a ver que se te coge el conducir, volvá en clásico. Paso en autobús. Bueno, dime, ¿dónde estamos? Estamos en el mirador de La Gramola, en la carretera de Andrat hasta Jenks. ¿De qué año es? La furgo es del año 65, 1965. ¿La compraste aquí, en Mallorca? La compré en el puerto de Andrat, cerca de casa. Y al final tuve suerte porque estaba mirando por todo el mundo para comprar una. Y al final me salió a cuatro kilómetros de casa. Tanto buscar y al final... También soy un poco cobarde para ir a buscarla fuera, pero también hay que decirlo. ¿Lo conocías al que se la compraste? Al chico, ya cuando la compré así. Ya lo conocías. Nos llevamos bastante bien. Ya la tenías calada, Ido. Ya habíamos hablado de ella, la quería vender, no la quería vender... Al final... ¿La vendió? Me dijo que sí. Me vio con ganas y dijo, este lo va a cuidar. Y una pregunta que tengo. De los tres que tienes, si tú tuvieras que quedar con alguno... A día de hoy yo creo que con la furgoneta. Con la furgo, ¿no? Es lo que más estoy disfrutando, sí. Es lo que más disfrutan, ¿no? Sí. Lo que no podría pasar sin ella yo creo que sería la furgo. Lo otro a lo mejor... bueno... Si tuviera que prescindir algo, la furgo sería lo último. Lo último que te quitarías. Lo último que venderías, sí. ¿Qué le hiciste? Bueno, la furgoneta... no es que estuviera muy mal porque la verdad que venía de clima bastante seco, viene de colorado y se tuvieron que reparar un par de zonas, sobre todo la parte de lo que es conductor y acompañante y un poco la zona donde pondríamos los gatos para levantar la furgoneta. ¿Y el interior? El interior... se tapice los asientos, un poco en el estilo, un poquito la línea verde, conjunto con la furgo y el tapizado de crema creo que le pegaba bien. Sí. Igual que los asientos de atrás y eso. Lo que me llama también la atención son estos restos de pegatinas que quedan aquí. Estos son restos de la época de pegatinas de... Esto creo que era un viaje que debió ir el señor de los dueños ante la furgoneta a los Universal Studios de California. Se ha quedado un poco el resto. Estos serían los restos también que había una chapa del concesionario en Fort Collins en Colorado. Ajá. Con la típica signo Volkswagen. ¿Y se quedó ahí de la chapa original? Sí, yo he intentado conservarlos para no... hombre, sería muy bueno, muy fácil de borrar, pero lo difícil es conservarlos, sí. Claro. Me gusta. Sí. ¿Y esta? Y esta aún no... no llego a descubrir lo que es, pero parece como una pegatina de algún... no sé, algún parque allí de... De por allí, ¿no? Pesca y caza, por lo que sale. Esto debe ser el tema de Colorado o algo que... ¿Y el portamatículas que llevas aquí? ¿El portamatículas es original de la época? Es original de la época y es el mismo concesionario. No venía con la furgoneta pero yo lo conseguí. ¿Del mismo concesionario que se vendió la furgoneta? Sí, se vendió a furgoneta, sí. Joder, qué guapo. Del año 65, sí. Un buen detalle. Es en Fort Collins en Colorado. Un buen detalle. ¿Y el dropwagen? El dropwagen lo hemos montado con un grupo de amigos que al final nos hemos dado cuenta, bueno, es que nos gustan el mismo estilo de coches, bueno, el mismo estilo de un poco de coche, de vida, de todo en general, ¿no? Ajá. Y bueno, cada vez hay más gente que nos preguntan y se animan también y nos contactan también por internet para saber más y eso. El motor es un 1776, lo hizo un buen amigo Andy y la verdad que funciona de maravilla. Está nuevo, ¿eh? Sí, sí. Lo que me llama más la atención también sobre todo son las vacas. La vaca sí, esta vaca fue bastante difícil de conseguir, pero otro amigo mío, alemán, contactó con un club de Alemania de furgonetas y justamente uno de los socios tenía una para vender. Esta es la llave que abre el portón del maletero. ¿Sí? En inglés le llaman church cake, que es lo que sería la llave de la puerta de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Sí. La verdad que... Hombre, lo parece. Genial. Buena, David. Todo llega a un final, ¿eh? Todo llega a un final. Todo llega a un final. Sí. Muchísimas gracias, tío, por... Gracias a ti, Llorens. Por habernos enseñado un poquillo todo esto. Lo que haga falta, ¿eh? ¿Eh? Y mucha suerte a ti con tu blog. A ver si lo petas. A ver, cuesta, cuesta, cuesta. Sí. Me gusta, ¿no? Claro, claro que sí. No, en serio, pero súper bien. Me lo he pasado en grande. Sí, yo también, la verdad que hemos disfrutado. Y también encantado de haberte conocido. Igualmente. Eres un tío de puta madre. Somos amigos ya. Así que, gente, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Salud. I'm acá.